Grupos ilegales que sabemos que existen en el país y lo cual eso debería de promocionarse, debería de mantenerse. ¿O sea que usted estaría de acuerdo en renovar el mandato? Por supuesto, hay que renovarlo. ¿Y además que no se puede cortar un proceso o un trabajo así nomás? Si no debería ser una transición a través de un proceso paulatino o de espacio para que realmente se pueda aprovechar toda la inversión que se ha hecho, sobre todo en el factor humano, en el tema de investigación que ellos han apostado. Hablando de investigación, el talón de Aquiles de los gobiernos en general, tenemos que hablar del gobierno de turno, es el tema de la seguridad, estadísticas que siguen mostrando que aumentan los homicidios, dentro de los homicidios quizás uno de los grupos más vulnerables, el de las mujeres con una gran cantidad de homicidios. ¿Qué piensa usted en relación a este tema? Y aunque como usted lo dice todavía no es candidata, pero probablemente habrá una plataforma en la que se estará trabajando porque hay que hacerlo con tiempo en materia de seguridad. Y sigue siendo el tema que más preocupa a los guatemaltecos, la delincuencia común, la cantidad de hechos delictivos que ocurren día con día. ¿Cómo usted observa ese panorama? Primero quiero aclarar que el hecho de que no haya lanzado mi candidatura ahora no quiere decir que no voy a participar en el 2015. Es una de las... Quisiera aclarar esa parte, Ricardo, porque hay algunos partidos políticos que andan diciendo que no voy a participar. Bueno, para mí es importante decirle a la población que me está viendo y que me esté escuchando a través de este espacio que ustedes me brindan de Guatevisiones, aclarar que sí voy a participar en el 2015. Que no va a ser los procesos necesarios. Pero que voy a respetar la ley. Y en el tema de seguridad, pues realmente miramos que no ha habido avances en ese tema, todo lo contrario, se ha implementado en 15 de 22 departamentos, los crímenes, los homicidios, las extorsiones, el robo de celulares, los homicidios en contra de las mujeres. A mí me llama la atención lo que decía la vicepresidenta, que los homicidios se ve a que hay más mujeres participando en el crimen organizado. Y quisiera recordarle de que, mire bien sus estadísticas, la muerte de mujeres se ve más que en gran parte a la violencia intrafamiliar. Llámese varios casos de impacto, como el caso de Cristina Cicadiza, por ejemplo. Es un caso que representa a muchísimas mujeres que viven todos los días ese tipo de problemas. En el caso de los homicidios en general, obviamente ha aumentado. Pero también vemos que la percepción, no importan los números, lo importante es qué es lo que está percibiendo la población. Y lo que está percibiendo la población es que no hay seguridad, que no se sienten seguros en Guatemala, y eso obviamente afecta todos los temas en el país. Más bien miramos retrocesos en el tema propiamente, digamos, de los homicidios. Entonces, los homicidios, no solo las mujeres, que están afectando. Pero la presidencia de Colombo, ¿hubo avances? ¿Usted considera que sí hubo avances? Habla de retrocesos, pero ¿existieron avances? ¿Durante la gestión del presidente de Colombo? Bueno, se tomaron... Lo importante en las estadísticas son las tendencias, no son los números, porque las personas, la vida humana somos más que menos. Somos seres humanos que sentimos. Entonces, la vida humana no tiene precio. Y obviamente en el gobierno pasado se logró estabilizar, la tendencia venía hacia abajo, que el gobierno, este gobierno debió haber seguido. Pero obviamente la tendencia bajó y volvió a subir. Entonces, lo importante aquí es, ellos, el gobierno actual tiene que reconocer que su política de seguridad no ha funcionado. Que su estrategia esté estancada, que debe de haber, buscar otras estrategias, que debe de haber un plan de seguridad, porque lo que vemos es que no hay una... Hay una improvisación en la toma de decisiones, hay una falta de planeación. Lo cual, eso pues, se nota en los resultados que hoy estamos viviendo, los guatemaltecos y guatemaltecas, un incremento en seguridad y un incremento en la vida. Y otro tema de los que ha dado mucho que hablar en recientes semanas ha sido el presupuesto. Sabemos, por los medios de comunicación, que usted, bueno, no hablaba del presupuesto que se estaba planteando. ¿Cómo ve la gestión financiera del actual gobierno? Bueno, mire, en el tema del presupuesto, lo que ellos estaban proponiendo es un presupuesto demasiado desfinanciado. El presupuesto, inclusive el del actual, que va a quedar el 2013, tiene un 21% de desfinanciamiento. Lo cual, eso va a generar una crisis muy difícil del año entrante. Lo que vemos nosotros, la lectura que nosotros tenemos es de que la recaudación ha bajado. Bueno, usted lo decía hace un rato, salí en las noticias, alrededor de 4 mil millones. Hicieron mal los cálculos, los estimados de la aprobación en cuanto a la SAT, los números de la SAT. Y la mayor fuga se da en el IVA, mil millones menos en el IVA, un 15% menos. A pesar de que, por otro lado, se aprobó un paquete fiscal, lo cual, el impuesto sobre la renta ha aumentado un 22%, pero no es posible que la recaudación del IVA se caiga en un 15% y esa caída se da precisamente en las actuales, precisamente en las importaciones. Pero, por otro lado, hablan de un crecimiento de 3.6% en todo ese territorio, ¿no? Porque no se puede crecer, o sea, si se crece, quiere decir que se está recaudando en los impuestos. Entonces, vemos cómo esa fuga se da principalmente en el IVA. ¿Y ahora usted qué opina? Hay muchos que dicen que el gobierno quería precisamente que el presupuesto que ellos estaban presentando para el 2014 no fuera aprobado, que se quedara el del 2013 para poder hacer una reorganización de finanzas, las transparencias entre el ministerio y el ministerio, y sabemos por experiencia que en esos traslados se van perdiendo los fondos. Claro que está pasando ahorita, con el Ministerio de Comunicaciones, con la parte de lo para la gobernación. Hay dos cosas que hay que ver ahí. En primer lugar, había dos temas en el Congreso que a ellos les interesaban. Era el préstamo, el segundo préstamo por 237 millones, y el tema del presupuesto. Creo que ellos priorizaron en ese sentido. Lo que decían ellos de que las transferencias no se van a poder fiscalizar, eso no es así. Creo que no han leído las reformas a las leyes de transparencia que se pasaron hace un mes y que ya están efectivas, donde es claro que las transferencias tienen que distribuirse al sistema de SEAP, se le puede dar seguimiento independientemente de la cantidad de transferencias que hayan. Ese es de los grandes logros en haber aprobado las leyes de transparencia. En el tema del presupuesto, van a tener que llegar a ser una readecuación presupuestaria en los espacios presupuestarios, pero el tema es que tiene un déficit de 13 mil millones de pesos, lo cual eso va a impactar en la economía del país. No solo van a tener que regresar al Congreso para esa readecuación presupuestaria, van a tener que volver a hablar con los partidos políticos. Y de los grandes temas es que no hay préstamos para respaldar ese déficit de 13 mil millones. Lo que hay es una propuesta de alrededor de 10 mil millones en bonos, lo cual es una deuda más cara. Y ahí quisiera aclarar yo de que entre préstamos y bonos, es más barato contratar préstamos. Obviamente es una deuda más barata, que al país le conviene más, pero lo que llama la atención es que ellos no tengan, o el ministro anterior o la ministra actual no haya gestionado esos préstamos para poder respaldar el presupuesto. Y estamos de acuerdo en que hubieran préstamos siempre y cuando se hable de inversión necesaria, que hayan prioridades, pero si se están contratando préstamos, nada más para la construcción de carreteras. Y pagar deuda. Y pagar deuda, entonces, ¿dónde queda realmente el objetivo principal de un endeudamiento que a la gente le da? Voy a hablar de escenarios políticos, con nombres que ya se van barajando, el suyo en el caso de la UNE, Roberto Alejo, Manuel Valdizoni, y le preguntamos a Alejos, al final todos salen o salieron, más o menos en algún momento fueron alianzas, fueron grupos, y le preguntamos justamente a Roberto Alejo, que nos acompañó esta semana, sobre este tema justamente y la gestión de la posibilidad de enfrentarse políticamente a dos personas que en alguna vez, o que en alguna oportunidad fueron en el mismo partido. Y esto decía, escuchemos. La UNE, inclusive, doña Sandra, apoyó a Manuel Valdizoni en la campaña, cuando ella ya no pudo participar, y eso fue muy evidente, de manera de que ahí van a haber muchas similitudes en la campaña, en las ofertas electorales, etcétera, etcétera. En el caso nuestro, nosotros llegamos por invitación del presidente Colón, cuando dirigíamos un instituto de formación y capacitación política aquel entonces, y fue precisamente esas diferencias entre la primera dama y este servidor, en la forma de hacer gobierno, de manejar el país, y después en el tema de respeto a la constitución, lo que nos fue separando. La verdad que nos tenemos mucho respeto, yo creo que terminó en muy buenos términos, ya cuando nosotros abandonamos el partido, lo hicimos de una manera cortés, diría yo. Fuimos anunciándolo desde un principio. Ella siempre supo que nunca estuvimos de acuerdo con su candidatura, no por ella, sino porque la constitución no lo permitía, y siendo constituyente no podía estar en ese tema. Eso le molestó mucho a ella y fue creando algunas diferencias. Hubo siempre algunos problemas entre leyes que queríamos aprobar en el Congreso y leyes que se querían impulsar del lado del Congreso y que no caminaron, y entonces siempre se nos echó la culpa de no impulsar ese tipo de leyes. Pero terminó en muy buena relación. La verdad que nosotros no podemos decir que somos el partido de la unidad, de la no confrontación, que no va a buscar las peleas, y terminar peleando con quienes en algún momento trabajamos de la mano, trabajamos juntos, hicimos buenas cosas. Yo creo que el gobierno del presidente Colón dejó buenos temas para este país, y sobre todo fue un gobierno que no confrontó, ¿verdad?, a pesar de los intentos de ponerlo a confrontar entre nosotros. Bueno, esto decía Roberto Alejos, ¿verdad? Sí, mire, qué bueno que él reconozca que trabajó en contra de mi candidatura, o sea, y que lo haga público. Eso para mí, pues, me da la, digamos, la solvencia y fundamento para lo que yo he sostenido siempre, de que Roberto Alejos trabajó en contra de mi persona, y contra de mi candidatura, a pesar de que, como él dice, pues no estamos peleando, eso es eminentemente político, pero es bueno de realmente uno diferenciar sobre el tema de la lealtad. Y obviamente, pues, quisiera aprovechar la oportunidad para decir que la lealtad en un partido político son sumamente importantes, los niveles de confianza, obviamente no habían acuerdos, porque el objetivo siempre de Roberto Alejos fue hacer más bien negocios dentro del Estado, lo cual yo no compartía. No era nada más de, además de diferencias ideológicas distantes, él como presidente del Congreso, como otro diputado, fueron los que le pusieron candados a los programas sociales en el 2012. Y eso no me afectó a mí, me afectó a la gente. Entonces, que hoy venga a defender programas sociales públicamente, en la tarima, en la televisión, pues, es incongruente. Y hablando de lo que habla sobre Valdizón, el apoyo que se dice usted le brindó en la última campaña electoral, y lo que ha transcurrido desde el año pasado hasta ahora, ¿ha cambiado su percepción o la imagen que tiene de Valdizón? Bueno, mire, a Valdizón quien lo apoyó fue Partido, se hizo una alianza institucional, yo nunca salía a pedir el voto por él, yo salía a pedir el voto en contra del Partido Patriota, en contra del Partido Crucial, porque sabía lo que iba a pasar, que iban a destruir los programas sociales. Y mire que yo tenía la razón, ahí están los resultados, los resultados están a la lista. Ellos lo dijeron en campaña, que iban a reducir los programas sociales, pero luego salen en la segunda vuelta a decir que nos van a aumentar, que nos van a mejorar, que a la Bolsa Solidaria le iban a agregar azúcar, leche, medicinas, de hasta pollo, etc. Y lo que vemos es una total reducción, un incumplimiento de las ofertas electorales, lo cual ha redundado en incrementar la pobreza de la gente que no ha recibido ni el bono seguro ni la Bolsa Solidaria o la Bolsa Segura, a pesar de que tienen la plata y tienen el presupuesto. Pero regresando a la pregunta, mi posición siempre fue de pedir el voto en contra del Partido Patriota, no apoyar a Manuel Barizón, porque realmente el problema o las contradicciones las teníamos con el Partido Patriota. ¿Y qué opinan de la oposición? Ellos obviamente son la oposición más fuerte del Partido Patriota. Los mecanismos que han utilizado para estancar el Congreso, vemos también a Manuel Barizón haciendo declaraciones y realmente entorpeciendo quizá el trabajo, dicen algunos, del actual gobierno. ¿Qué opinan de lo que están diciendo? Bueno, por supuesto, mire, las interpelaciones paralizan a la gente en el Congreso donde hace daño al país. Yo quisiera diferenciar qué tipo de oposición somos nosotros. Nosotros somos oposición constructiva, oposición responsable. Vamos a apoyar lo que sea bueno para el país, eso es lo que hemos demostrado en estos dos años. Pero lo que no sea bueno, termino vamos a decir. Porque no vamos a tomar decisiones para afectar a Guatemala, siempre estamos pensando en el país. Y que vaya a afectar al gobierno, porque si al gobierno le va mal, pues también a todos. Entonces, yo les deseo, yo deseo que en el tema de seguridad, realmente el gobierno recapacite, el gobierno tome las acciones necesarias y no improvise. ¿Para qué? Para que los guatemaltecos y guatemaltecas nos sintamos más seguros caminando en el calle. Y podamos hacer nuestras actividades libremente. Y en lo que nosotros podamos apoyar, lo vamos a hacer. Y esa es la diferencia de ser oposición constructiva y no de ser...